Hola, buen día. Hoy me toca salida un poco más larga, la voy a hacer en BTT, porque tenía ese dilema esta mañana de si salir en carretera. Hasta el último momento pensaba salir en BTT, pero esta mañana he pensado... Es que... Bueno, no sé, lo que os comentaba en el otro vídeo, que me da como un poco de pereza a veces hacer tiradas un poco más largas con la bici de montaña. Pero me estaba preparando con la de carretera y a último momento he vuelto a decir que iba a ir con la de montaña, porque... No sé, me gusta más estar en la montaña que no en la carretera con los coches y eso me da un poco de palo, la verdad. Así que... Bueno, y más yendo sola. Así que... Así aprovecharé para enseñaros también la bici y a partir de ahora todos los vídeos van a ser con la GoPro, que ya voy así preparada y nada más, nos vemos en la montaña. ¡Gracias! 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 Hoy objetivo de entrenamiento, volumen, en zona 2-3 de frecuencia cardíaca porque no tengo potencial en la bici de montaña ni en la de gravel. Así que hoy me voy a tener que guiar por sensaciones y por frecuencia cardíaca. Por frecuencia cardíaca intentaré no sobrepasar de 150 pulsaciones, pero tampoco ir más baja de 135 aproximadamente. ¿Qué pasa? Puede ser que haya momentos que la frecuencia cardíaca se dispare y vaya un poco más alta, pero no pasa nada, siempre y cuando la media de estas pulsaciones esté más o menos a 140, 145, eso sería el objetivo. Hoy tengo programadas 3 horas sin mirar los kilómetros ni desnivel, simplemente con ese target de pulsaciones y además con las sensaciones de no cargar mucho las piernas porque ayer me tocó sesión en el gimnasio y tengo las piernas un poco cargadas y como mañana me toca salida intensa. Esos serían los objetivos del entrenamiento de hoy, intentar no sobrecargar porque después el entrenamiento importante también es el entrenamiento de intensidad, que es importante hacerlo bien, así que hoy simplemente intentar acumular estas horas con estos objetivos. Esa es una de las desventajas de no tener potenciómetro, que con el potenciómetro tenemos una lectura directa de la fuerza que estamos poniendo en los pedales. Entonces, claro, aquí puede ser muy engañoso porque puede que vayamos a unas pulsaciones las que hemos establecido, pero me he equivocado por ir hablando. Puede ser que vayamos a las pulsaciones que hemos establecido, pero nos estemos pasando de los niveles de fuerza que nos interesa imprimir ese día. Puede ser que estemos en zona 4, manteniendo, y las pulsaciones pueden estar dentro del target. Por eso es muy importante tener potenciómetro, hacer una buena inversión, porque es interesante para el entrenamiento. Luego, yo también creo que si te conoces bastante, por sensaciones se puede entrenar bien. Yo, por ejemplo, creo que lo tengo bastante controlado, así que de momento me puedo permitir ir sin potenciómetro. Lo que pasa es que luego la lectura de los resultados, pues la lectura de datos es mucho más... Tienes algo donde cogerte, ¿no? Pero bueno, si aprendemos a leer bien nuestras sensaciones, también se puede entrenar muy bien. Antes, al principio, ha habido algunas trialeras, y ha habido alguna que no me he atrevido a bajar. Cuando hacemos gravel y mountain bike, y que pasamos por caminos un poco más técnicos, cuando venimos, sobre todo, de hacer una semana con volumen o con carga, o simplemente que te hayas levantado un poco más cansado o cansada de lo normal, hay que tener mucho cuidado, porque en bajadas que igual, o subidas que no controlamos mucho, a veces es mejor poner el pie y asegurarnos de que, bueno, de que no nos vamos a caer, porque si nuestro sistema nervioso está cansado, procesaremos la información, la información me refiero al camino, pues toda la información que contiene, piedras, curvas, raíces, baches, no sé, mil cosas que te puedas encontrar, toda esta información la cogemos de una manera mucho más lenta, no podemos procesar tan rápido, así que sé consciente cuando estés encima de la bici, si vas a hacer una sesión técnica, hazla estando descansado o descansada, también saber identificar enseguida cuál es nuestro nivel en bajadas o en senderos más técnicos, también es importante, lo único que a mí ahora lo que me está pasando es que como no conozco aquí a mucha gente de mi nivel que haga mountain bike, pues como no conozco a nadie de mi nivel, voy cogiendo rutas de komut, a lo mejor de gente que es más experta que yo, y claro, hay veces que me he metido por algún sendero, que pues he tenido que bajar caminando porque era imposible para mí ahora en este momento, además a veces también salir con alguien que tiene un poco más nivel que tú en mountain bike, en mountain bike también es importante porque a veces hay algunos single tracks por donde tú irías por un sitio, pero la persona más experimentada o que ya se conoce el terreno, te marca un poco la trayectoria y es más fácil si lo vemos hacer a alguien que está delante seguir la rueda, que no añadir esa dificultad de tú misma ir buscando la línea que es seguir, ¿no?, el camino, pero bueno, el otro día salí con Aure y me tuvo que esperar el pobre más de lo que me espera ya de normal. Bueno, no sé si algunos de vosotros conocéis esto, pero estoy en el Roca Corva. La verdad es que esta mañana, cuando he mirado la ruta, he pensado a mirar a paso por esta zona, pero no pensaba que subiría a Roca Corva. Nada, la subida, o sea, yo creo que ha habido más momentos de trabajo de fuerza de los que yo quería hacer, pero bueno, no pasa nada, como os he dicho, con la BTT al final hay mucho desarrollo y se puede ir haciendo poco a poco. La cosa es que, obviamente, en algunos repechos hay que imprimir más fuerza porque si no, no se sube y ahí es donde el potenciómetro, por ejemplo, nos daría la información correcta, porque de pulsaciones quizá vamos bien, pero estamos imprimiendo mucha más fuerza de la que sería necesaria ahora mismo. Otra de las cosas que quería comentar para estos entrenos de Endurance, trabajos de zona 2, zona 3, sobre todo, si vienes de una semana que ha habido carga, la clave de estos entrenamientos es alimentarse e hidratarse muy muy bien, porque si no, lo que nos puede afectar al final es todo el cansancio general de no habernos alimentado bien durante la ruta, porque cuando nos alimentamos bien durante los entrenamientos ya estamos recuperando para poder entrenar al día siguiente el entrenamiento que teníamos planeado. Así que es importante ir bien de agua, planear si habrá fuentes, si no, y también ir sobrado de comida porque al final yo me estoy arrascando ya un poco, ya llevo tres horas y aún tengo que bajar y volver a casa, o sea que imaginaros. ¡Suscríbete! 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 Otra cosa muy importante después de un entrenamiento de estas características, ya sé que lo más fácil sería que cuando llegues a casa te hagas una ducha, te pongas a comer y luego quieras relajarte toda la tarde, pero lo que es mejor y lo que te hará estar bien al día siguiente es seguir activa durante el día, porque de esta manera todo el estrés que hayamos generado en el cuerpo durante esas 3-4 horas, durante el entrenamiento pues después por la tarde si por ejemplo no hace falta que hagamos nada deportivo, pero sí que es mucho mejor mantenerse activo porque de esta manera recuperas mucho antes las piernas, no se quedan tan congestionadas durante la tarde si prefieres descansar y el hecho de hacer por ejemplo 10-15 minutos de foam roller, como estaba haciendo yo ahora, después ir a hacer la compra e ir caminando, salir a dar un paseo de media hora, nada, tampoco hace falta que estés todo el rato moviéndote, pero sí que intenta no apalancarte y dejar que tus piernas estén ahí totalmente inactivas, porque la no circulación de sangre hará que estén más cansadas al día siguiente y es mucho mejor salir a dar un paseo y hacer algo por la tarde. Otro de los objetivos que tienes que tener durante el día es ir a tope con el tema de la comida porque es cuando recuperaremos bien, tendremos nuestros depósitos llenos y habremos recuperado toda la energía que hemos invertido durante la mañana para poder al día siguiente volver a estar bien de nuevo. Así que cosas después del entrenamiento, mantente activo o activa y también vigila tu alimentación, recarga bien los depósitos y nada, focalízate para el día siguiente estar bien y preparado o preparada para seguir dando caña al entreno. Y bueno, hablando un poco de las especificaciones de la mountain bike, a ver, yo no soy una experta ni en material de bici realmente, ni en especificaciones sobre diferentes bicicletas y mucho menos en mountain bike, pero bueno, os voy a dar mi opinión y también las características que tiene la bici para las personas que tengáis un poco más de interés en ello, pues bueno, pero ya os voy a decir que mi opinión será a nivel bastante básico porque tampoco he tenido la oportunidad de comparar con muchas otras bicicletas mountain bike y bueno, yo siempre he ido con mountain bike doble, así que sí que os puedo decir que la bici que tenía antes era una Arbea Ocam que estaba más encarada igual, era un poco más en durera, esta como ya veréis es un poco más racing, ahora en el mundo del cross country se ven muchas bicicletas dobles, por tanto ya no es lo de que una bicicleta doble pues que pesa mucho más y que puede ser un poco más lenta, sino que las nuevas mountain bikes dobles estilo racing como la Willier, que es cross country, no es enduro, esta especialmente está fabricada con el mismo material de carbono que las que fabrica Willier de carretera y sus tope de gama de carretera para los equipos World Tour como el Astana, que es uno de los equipos que lleva Willier y el carbono es la misma calidad que estas bicis de carretera, por tanto van al mínimo del peso después también otra cosa que la hace bastante rápida es que la amortiguación trasera está bastante cerca del cuadro, de la parte alta del cuadro, del tubo del medio la verdad que tiene un peso bastante bajo para ser una mountain bike doble yo he encontrado que la versión de gama más alta pesa 9 kilos con algo yo creo que esta la que tengo yo no es la tope de gama porque el manillar no es integrado como los otros no va integrado con la potencia, por tanto yo creo que eso le perjudica un poco pero realmente la bicicleta pesa muy poco como es una bicicleta muy encarada a carreras, se han preocupado mucho de integrar muy bien la amortiguación trasera para que no sea como un obstáculo y está muy bien integrada con el cuadro también veréis que en la parte baja del cuadro se ha puesto una protección como de plástico que va atornillada bueno esto puede ser beneficioso porque es mucho más protector que una banda de goma pero también puede ser que se acumule bastante tierra por los lados tiene que haber un mantenimiento y hay que ir lavándolo y limpiándolo para que no se raye y no se vaya acumulando ahí toda la tierra tan solo el manillar con la potencia pesa 285 gramos y está fabricado expresamente para absorber perfectamente todas las vibraciones y así aumentar la comodidad en carreras de maratón y de distancias un poco más largas así que un hecho muy característico de la bicicleta es que tiene el tubo superior más corto de lo normal y eso hará que la bici tenga este carácter mucho más racing y mucho más escaladora para poder meter todo el peso hacia adelante y dar más comodidad a la hora de subir yo en mi caso llevo en cuanto al desarrollo llevo Shimano obviamente solo un plato delante con 32 dientes que es una maravilla y después atrás lleva un 10.51 en el momento de comprar la bicicleta puedes escoger entre dos líneas de montaje de las suspensiones puedes escoger la Fox o yo por ejemplo que llevo la RockShox la horquilla sería la Seed Ultimate SL y el amortiguador trasero Seed Luxe Ultimate bueno ¿cuál es el precio de esta bicicleta? pues de esta exactamente no sabría deciros pero sé que los precios van de la más económica que sería en 5.600 euros el montaje más económico que le puedas poner y el montaje más top que sería 10.000 euros nada, la bici más cara que he tenido en mi vida pues nada, nos vemos la semana que viene con más entrenamientos y más cosas espero que os haya gustado el vídeo por cierto, no colgué ayer un vídeo se me olvidó de felicitaros el año y nada, os lo felicito ahora feliz año nuevo a todas las personas que seguís el canal y a los que no, pues también y nada, si no estás suscrito al canal y te está gustando pues suscríbete ahora y dale like al vídeo y nos vemos en el siguiente adiós chau